Aprende en casa Aprende en casa El llamado primer franquismo se produce en el año 1959, año de enorme trascendencia para el devenir económico y político posterior. Se pone en marcha el llamado plan de estabilización económica, con el que se inicia la liberalización de nuestra economía, promoviendo la llegada de inversiones extranjeras y facilitando la apertura de nuestra economía hacia el exterior. Con ello se pone fin al modelo autárquico impuesto durante los años 40. El otro hecho a destacar es la visita de Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de América. Se trata del espaldarazo internacional al régimen de Franco que permitió a España volver a las instituciones internacionales, finalizando así el aislamiento. En este nuevo contexto, la década de los años 60 verá cómo se produce el despegue industrial de España y el crecimiento de nuestra economía. Es el desarrollismo en el que tendrán un papel importante los llamados ministros tecnócratas del régimen. Varios son los factores favorables que hemos de tener en cuenta. Por una parte, factores internos como la existencia de mano de obra barata, abundante y poco conflictiva procedente en su mayoría del medio rural español, desplazada en un movimiento migratorio interno conocido como éxodo rural. Además de ese factor, hay que destacar otros factores externos que también influyen en nuestra economía, como las divisas enviadas por los emigrantes, los ingresos por turismo, las inversiones extranjeras, el bajo precio del petróleo y el desarrollo de las importaciones y las exportaciones. Todo ello permitió obtener los capitales necesarios para financiar nuestra industria. También hay que destacar que aumentó nuestro producto interior bruto y se consiguió equilibrar nuestra balanza comercial. La economía española en constante crecimiento durante la década se planificó a través de los planes de desarrollo entre 1964 y 1975. Estos permitieron industrializar España. Los objetivos que tenían estos planes fueron fundamentalmente dos. Por una parte, extender la industria por el territorio nacional mediante los llamados polos de desarrollo industrial. Por otro, reestructurar el sector industrial y mejorar la actividad agraria. En todo ello, también tuvo un protagonismo destacado el INI, Instituto Nacional de Industria, gestor de sectores industriales como la minería, el sector energético, la industria naval o la industria siderometalúrgica, de importantísimo efecto social en algunas zonas del país. Fruto de estas medidas adoptadas, la industria española experimentó una serie de mejoras en relación al tamaño de las empresas, en competitividad, así como en modernización tecnológica, con una distribución encabezada por áreas que consolidaron su liderazgo como Madrid, Barcelona y el País Vasco. Aparecieron núcleos en el litoral, concretamente en la zona levantina, como Valencia y Tarragona, y también se desarrollaron núcleos industriales aislados en el interior, Valladolid, Burgos, Zaragoza, así como áreas industriales cercanas a centros urbanos. En cuanto a los sectores, los años 60 vieron el desarrollo de sectores industriales de las industrias llamadas de bienes de uso y consumo, electrodomésticos de línea blanca, ropa, calzado, alimentos, productos farmacéuticos, automóviles, todos ellos abastecieron a una población con mayor capacidad adquisitiva. La década siguiente, el inicio de los años 70, se inicia con negros nubarrones en la economía mundial, originados por la crisis del petróleo de 1973. Un hecho que hizo tambalearse los cimientos del mundo desarrollado, provocado por la subida del precio del crudo. El efecto negativo, una energía más cara, sobre la industria, se vio acrecentado con la aparición de nuevos países industriales capaces de producir más barato que los países desarrollados. Además, a todo ello, hay que añadir, en el caso de España, el peso de sectores tradicionales con tecnologías obsoletas, consumidores de ingentes cantidades de materias primas y fuentes de energía, y nuestra dependencia exterior en cuanto a tecnología, recursos energéticos y financieros. Pero, de todo ello, hablaremos posteriormente, pues eso será otra historia.